Hola, hoy me gustaría daros un pequeño consejo mágico de cómo hacer que un evento importante para nosotros salga como nos lo hemos imaginado. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. A veces en los acontecimientos importantes en nuestra vida, bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones de familia, reuniones de amigos, puede haber algún imprevisto o algún problema. Ha llegado tarde el camarero, no ha llegado a la hora de la comida, se estropeó la tarta, el vestido no se quiere poner, el pelo no me gusta así, peleas, broncas, discusiones, malos rollos, enfados. Para que esto no ocurra en este día tan importante para nosotros, necesitaremos un sobre de azúcar. ¿Qué hay que hacer? Coger el sobre de azúcar, poner la mano derecha y luego este azúcar dejar en el bolsillo derecho durante todo ese tiempo, todo acontecimiento. Así conseguiremos un buen rollo, armonía, mucha alegría, que todo salga según lo previsto, según los planes, como nos hemos imaginado y que salga un día inolvidable y un día bueno, con mucha alegría y mucha felicidad. Y recuerda, la magia existe.